Me parece que, bueno, hablar nuevamente de eso me parece que no vale la pena. Sí hubo una autocrítica, sí hubo charlas y seguramente en la interna nuestra sabemos que se hizo bien y que se hizo mal y lo hemos trabajado para mejorarlo. Pero ya estamos pensando, ya hace un mes que terminó el Sub-20, estamos pensando en esto y en lo importante que es para los jugadores tener la experiencia de estos nueve partidos. No, 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 yo claro que uno no es ajeno a eso y ha escuchado, pero sería un error de mi parte estar trasladando eso a los chicos y absolutamente en ningún momento se lo hemos trasladado. Ellos vienen a competir, vienen a jugar y saben lo que tienen por delante. Después los que deciden esta clase de razones están ajenos a ellos, ajenos a nosotros y cada uno sabe lo que tiene adelante y en qué lo puede utilizar. A partir de ahí nosotros venimos a trabajar y eso es lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.